Empezamos formalmente un gusto tener a Mayra Badillo y Mayra nos va a presentar hoy Power Virtual Agent. Mayra es arquitecta en productividad e infraestructura en Microsoft 365 y Power Platform. Obviamente es un tema que está súper en boga, todo todo este asunto de Virtual Agents y Power Platform en general bots. Así que gracias por gracias por presentar Mayra y también señores gracias por acompañarnos en esta última sesión de del del primer track de español. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a todos espero que hayan podido disfrutar de la agenda, los que se inclinaron por el track en español ha sido un contenido muy, muy, muy interesante de todos los demás speakers. Agradecer nuevamente a los sponsors que son los que hacen posible esta maravilla y que podamos unir a tantos especialistas que podamos compartir experiencias y podamos compartir más allá del conocimiento, las experiencias, los trucos y consejos que podamos dar a entender y extender a las personas. Bien, si tienen alguna duda, yo estoy siempre disponible para atender por correo electrónico o me pueden ubicar en LinkedIn y todo asociado a gestión de la adopción del cambio en Office 365, Power Platform y Power Platform también de cara a dynamic customer engagement. Ahí estoy. Llevo ya conociendo Office 365 desde el 2010 cuando vi el lanzamiento que hizo Steve Barber y desde la colaboración con Microsoft Colombia. Ya llevo 7 años y hace 2 estoy trabajando con subsidiarias en Latinoamérica y apoyo a 2 partners más especiales en sus clientes en España y el cono sur. Más allá, antes de ir al tema de los bots y hablar de Virtual Legend, quiero que no perdamos de foco la arquitectura de colaboración moderna en Mocha de Microsoft. ¿Por qué lo traigo a la conversación y lo pongo sobre la mesa? Tenemos dos grandes retos como arquitectos y como usuarios funcionales y es donde, donde hace sentido y donde involucrar y donde sumar un bot para apoyar la operación. Mañana igualmente están todos súper invitados y por favor sumen a más personas, invítenlas para una sesión no tan técnica, pero sí que cruza muchas emociones y es hablar de licenciamiento de Power Platform. Hay muchas emociones que puede despertar los cambios que se generaron desde octubre, hablar de los precios, hablar de los derechos de uso y quiero explicarles partiendo de que mayo salió un nuevo handbook de licenciamiento. Entonces, creo que hablar de Virtual Legend hoy sumando a todo lo que también está en la agenda de los demás speakers alrededor de Power Platform y Microsoft 365 sumado mañana a temas de licenciamiento y entender todo lo que está disponible per se a nuestro Office 365 y cómo podemos elegir cuando necesitemos hacer un upgrade de licencia, hace mucho sentido para todos nosotros. El MOCA nos dice, existe necesidad de colaboración desde los aspectos individuales de equipos, de organización y de comunidad. Sin importar el foco o el escenario de la necesidad de colaborar, las necesidades siempre van a ser transversales y van a ser comunes como buscar personas, desarrollar documentos, buscar información, buscar documentos, almacenar documentos personales, o sea, de mi función o que son documentos empresariales de interés transversal a toda la empresa o a una área. Vamos a querer muy seguramente administrar tareas, actividades, medir rendimiento, espéreme, saco mi puntero, ya. Y dentro de todo ello, en esas necesidades de lo que buscamos encontrar, la información que estamos buscando, también buscamos respuestas. Cuando las respuestas las buscamos, muchas veces es una llamada, es una publicación en un chat, es un correo electrónico. Y llega un momento en el que queremos mejorar la experiencia. Y la experiencia puede ser los tiempos de disponibilidad y no depender de que muchas personas nos ha pasado de, o, no puedo, ya para qué escribo hoy viernes, sabiendo que nomás los ponen sigo hasta el lunes. Y si es un lunes festivo, entonces hasta el martes. O en los fines de año. No, ya mejor dejo así, porque la gente sale a vacaciones de Navidad y entonces hasta febrero vuelve la normalidad. Entonces, cuando necesitamos entregar y garantizar la disponibilidad de la información en términos de inmediatez, en términos de la rapidez o la asertividad de las respuestas, quizás la solución no sea a través de una persona. La persona que responde al email, la persona que llegue a su horario o su turno y responda. Y otras veces es para optimizar y liberar a las personas de carne y hueso de las tareas repetitivas. Muchas veces entregar información se vuelve una tarea repetitiva. Estoy entregando las mismas respuestas porque son preguntas frecuentes, sin importar que sean de diferentes personas. Entonces, ahí es donde queremos automatizar la entrega de información o el errutamiento hacia la información a través de agentes virtuales para este caso. Entonces, dependiendo de nuestra elección, de cuál va a ser ese punto, ese fronel con el que la gente va a interactuar, yo puedo elegir, ok, mi respuesta y mi solución va a ser un agente virtual que me agilice la interacción hacia las personas para que entregue esas respuestas a las preguntas frecuentes, para que tome decisiones, para que entregue información o para que sea un intérprete. Entonces, cuando ya decidimos que la solución va a ser un agente virtual que reemplace un ser humano, nuestro siguiente criterio va a ser, cuál va a ser el frente de atención. Queremos que el bot o el agente virtual esté dentro de un equipo de Teams o en el servicio de Teams como un contacto más de la organización. Queremos que sea parte de un canal específico en un equipo de Teams para una audiencia focalizada. Queremos que esté dentro de una página de Jammer, porque tenemos Jammer para un grupo interno muy extenso por la población o para un grupo externo. O también, quizás, porque tenemos un sitio en SharePoint, o si nos vamos un poco más allá, queremos que esté en un web service, ya sea página web, un portal de Power Apps o un portal de autoservicio de Dynamics. Si tenemos un escenario de Dynamics 365 en la empresa. Entonces, esto es para tener un contexto de cuándo elegir o por qué elegir un agente virtual. Para ello, Microsoft le apostó a las Power Tools. Las Power Tools no es más que democratizar tecnologías quizás antes vistas como muy complejas, pensadas para personas muy especializadas. Y con la democratización estamos haciendo que a través de nuevas ofertas de servicios, nuevas alternativas de disponibilidad de tecnología Microsoft, en este caso, otras personas puedan construir soluciones. Me explico. Yéndonos al punto de los servicios cognitivos de Azure. Antes, pensar en hacer un bot, primero lo veíamos como era algo del entendimiento de un desarrollador que a través de su visual estudio, con los templates para bot framework, hacía un bot. Y el bot nos lo entregaba al área del negocio en un sitio web, en Skype, o en Teams, en este caso. Luego sale Microsoft y dice, vamos a desarrollar servicios cognitivos, además de bot framework. Queremos que los servicios cognitivos puedan también trabajar la interpretación del lenguaje natural. Entonces, ahí ya evolucionamos un poquito y encontramos otras ofertas de servicios en Azure como QnA Maker o LUIS. Entonces, bien, luego dijeron, damos otro producto y es los Power Apps, perdón, el Power Virtual Engine. Todavía no voy a entrar todavía a hablar de Virtual Engine. Power Platform también es una democratización. Y voy a ir un poquito hacia los laditos con la parte de los servicios cognitivos. Entonces, si pensamos en cómo en Azure yo puedo encontrar soluciones como generar un modelo predictivo en Azure, entonces estamos pensando en que esto es algo exclusivo para un data science que maneje machine learning, estadística descriptiva entre un algoritmo y claramente interprete mi base de datos histórico. Pero viendo lo del punto de vista de Power Platform, Microsoft nos agrega a través de Azure Builder unos modelos preconstruidos, precompilados, donde solamente un usuario necesita tener su licencia de Azure Builder, tener acceso a los datos históricos de su CRM y genera una predicción acerca de si el cliente va a comprar o si un proyecto va a comprar o si un proyecto va a comprar o si un proyecto va a ser rentable o si el servicio va a ser satisfactorio en Customer Service para un cliente. Si nos vamos hacia el punto de vista de Flow, yo puedo ahora, antes pensábamos que interpretar imágenes que a través de que una persona cargue una imagen o la imagen pase a capturar por un dispositivo, desde ahí interpretemos los sentimientos, las emociones, la satisfacción o interpretemos los objetos. Hoy con la democratización gracias al Azure Builder yo puedo tener un modelo preconstruido, agregarlo un flujo de trabajo donde pueda analizar el sentimiento a través de las frases que escribe la persona o que a través de la imagen de un documento que cargue procese los formularios o simplemente a través de la imagen que cargue o la captura de imagen del dispositivo me reconezca objetos y haga un conteo, por ejemplo. Entonces, en la medida en que Microsoft ha venido liberando soluciones a través de Power Platform, democratizando todas esas tecnologías complejas que siguen existiendo para ser desarrolladas en Azure, hoy también en paralelo nos da una oferta de servicios que puedan ser explotadas por usuarios funcionales. Hoy ya yo puedo sumar flujos de trabajo, integrarlos con modelos reconstruidos de interés artificial y eso articularlo a un agente virtual para que pueda ejecutar acciones más inteligentes, más interpretativas, más analíticas o más predictivas en función de lo que está interactuando con esa persona que habla con el agente virtual. Que eso sí dicen de velo, pero todas estas, según Gartner, es un desarrollador ciudadano, o sea, el usuario funcional, el gerente de planta, el analista de bodega, el operario del almacén, el gerente de calidad, el gerente de seguridad, el analista, cualquier persona que no necesariamente sea de la oficina de tecnología con una formación en ingeniería de sistemas o de informática. Entonces, es un desarrollador ciudadano que es un usuario que crea nuevas aplicaciones empresariales para el consumo de otros, para que lo consuman sus pares u otros de la organización, utilizando entornos de desarrollo y tiempos de ejecución sancionados por la tecnología corporativa. En este caso, utilizando entornos que están relacionados a través de un power platform, data que esté democratizada a través de Power Automate y donde tenga acceso a ello. Recuerden que en Power Automate y en Power Apps, yo ya puedo definir a través de directivas de prevención de pérdida de datos de DLP que le dejo a un usuario disponible para que construya sus soluciones, sus instrumentos, en este caso, para que construya su flujo de trabajo y que ese flujo, perdón, su agente virtual y que ese agente virtual quizás la respuesta las guarden en un depositorio de archivos como SharePoint. Tuvimos una charla buenísima con Ricardo de México en la tarde donde él ilustró más como a través de un agente virtual yo puedo guardar las respuestas en SharePoint y que esto se ejecuta automáticamente con un flujo de trabajo. Pero muchos de esos accesos habilitados dependen de que el administrador no lo permita a través de una consola de administración con DLPs. Los citizen developers pueden ser los integradores, son personas que tienen unos skills donde van a trabajar con Bot Framework y Azure Logic Apps. Están los citizen integrators. Entonces, ya son los usuarios que tanto hago hincapié, que tienen la herramienta, tienen su licencia, tienen acceso a Power Automate, a Power Apps, a un SharePoint, a un Virtual Legend y desarrollan una solución para su área. Y tenemos los integradores ad hoc. Estos son los que van a trabajar con Microsoft Power Automate o antes llamado Flow con Logic Apps. Son usuarios que le dan un fuerte uso a PowerShell y personalizan soluciones. Quiero, quiero dejar sobre la mesa porque en algunas otras sesiones también me han hecho las preguntas y es, si tengo Virtual Legend, necesito Azure, QNA, ¿cómo entender esto? Antes de que existiera Virtual Legend, teníamos los servicios de Azure Bot Service. Para esto, yo podía apoyarme en solamente trabajo con el Bot Framework y trabajo con los templates para Visual Studio y esos son ejercicios que hacíamos en el año 2018, 2017 y 2018. Ya después de arrancando el primer año, el año fiscal, FY19, es decir, julio de 2018, empieza Microsoft a darnos nuevos servicios en el cual yo ya no tenía que trabajar con la plantilla de Bot Application para Visual Studio, no tenía que crear la aplicación en el Visual Studio, ni programar, ni testear en el Bot Framework antes de quizás generar el archivo manifiesto y trabajarlo en Teams. Esto era muy ingotoso. En algún momento hice algo, algo en este ambiente. Luego, dice Microsoft, construyamos y despleguemos bots sin programar. Entonces, tenemos QNA Make it Bot, donde simplemente entro el servicio de QNA, si es el caso, y entreno, cargo una base de conocimiento, ya sea porque la creo, porque la conecto a una base de datos, registro el bot en mi servicio, lo publico en Azure, y puedo perfectamente hacer un bot con la plantilla que me genera cero dólar, es decir, la gratuita, y tengo unas ejecuciones bien, bien útiles para arrancar un bot. Y luego he decidido si lo quiero publicar en canales como, además de Teams, a través del archivo manifiesto, lo quiero publicar en web service, en Slack, o en WhatsApp, u otro tipo de servicios. Luego llegó Luis, Luis es más interpretativo, entonces la gente ahí empezaba a decir, ¿cuándo uso Cognitive Service de QNA o de Luis? Cognitive Service proporciona dos servicios de procesamiento del lenguaje natural, ahí no entra Power Virtual Legends, ahí tenemos solamente QNA y Luis. Luis determina la intención del usuario que textea. El servicio no devuelve respuestas a las preguntas, él solamente aprende e interpreta en función de lo que le está hablando o le está escribiendo el usuario. QNA Maker sí devuelve la respuesta a una pregunta desde una base de datos de conocimiento ya personalizada. entonces, ¿uno cuando usa Luis? Uno usa Luis cuando necesita conocer la intención de la expresión como parte de un proceso en el bot chat y decir, no sé qué me va a preguntar, no estoy preparado, no estoy entrenado con las respuestas para preguntas lineales específicas que me haga la persona. Uso QN Maker cuando tengo una base de conocimiento estático de respuestas. Esta base de conocimiento está personalizada para las necesidades de un área que ha creado ya una base de conocimiento a partir de archivos PDF, direcciones URL o un archivo separado por comas en Excel. Pero la gente puede usar QNA y Luis cuando la base de conocimiento está incompleta. Podemos hacer un bot que mezcle los dos servicios. También puede usar QNA Maker y Luis cuando el bot de chat necesite más información. Hasta ahí súper chévere. Súper chévere para un grupo de usuarios especializados. ¿Qué sirve de usuarios especializados? Una organización que tiene una persona con unos skills en QNA en Luis que tengan una suscripción en Azure y que consuman esos créditos en Azure para que pueda soportar la demanda de las ejecuciones en la medida en que empieza a interactuar el bot con las personas. Entonces, luego llega y dice Microsoft, no, hagamos en paralelo y así como hemos sacado soluciones de bajo código, entonces empezó a sacar primero Power Automate, Power Apps y llegamos a Virtual Legends. Bien. Algo que dice Microsoft es que los seres humanos sobresalen en el pensamiento creativo y estratégico, pero dedican gran parte del tiempo realizando tareas muy rutinarias, como yo les decía al principio, hablando de la arquitectura mocha. En casualmente, hoy estaba hablando antes de unirme la reunión con un cliente que estábamos haciendo un tema de gestión del cambio y me decían, Mayra, ¿cómo hago yo? Es una empresa de salud que tienen unas plataformas de esas, unas aplicaciones de software para la industria farmacéutica donde los visitadores médicos usan la aplicación y trabajan con farmacéuticas grandes. Entonces me decían, yo constantemente estoy respondiendo preguntas y son las mismas a las personas. Y ya venimos hablando de, bueno, pensemos en un bot que puede automatizar y que las personas ahora cuando quieran interactuar con usted para servir asistencia, ya no sea dirigiéndole un email, sino a través de una interacción virtual en un agente virtual. Entonces aquí recuerden que Power Platform cuando nace, nace con Power Apps y con Power Automate. Ya existía claramente antes Power BI, pero entonces cogieron al más viejito que es Power BI y lo meten dentro de la gran familia de Power Platform. Recuerden que Power Automate me ayuda a automatizar y el resultado es un flujo de trabajo. Ya sea flujo de trabajo automático, programado, de interfaz de usuario o de proceso de negocio. El proceso de negocio solo me funciona si tengo un ambiente de Common Data Model, en este caso Dynamics. Una interfaz de usuario es RPA. Los estándares son flujo de trabajo automáticos o los programables. Los automáticos son los que se ejecutan cuando se dispara o cuando un trigger dice ha acontecido un hecho que usted me dice que esté pendiente y se ejecuta el flujo de trabajo. Luego viene Power Apps. Es un servicio que me permite generar acciones, generar actuaciones para recolectar información, entregar información, procesar información. El resultado es una aplicación. Una aplicación tipo Canvas que son las tradicionales con nuestros instrumentos 6365. Una aplicación Model Driving si la quiero hacer con mis aplicaciones de Dynamics o una aplicación de portal si tengo portales de Power Apps. Y luego viene Power BI. Power BI es un servicio que me permite analizar y medir. ¿Cuál es el resultado? Un informe, un dashboard. Y luego llega nuestra cuarta P de Power Platform, Power Virtual Legends. Una plataforma pensada para automatizar las acciones inteligentes y el resultado es un agente virtual. Entonces, esto me genera automatización para la entrega de información y tiene la capacidad de ser inteligente, ya sea interpretando lo que le dicen o interpretando la interacción con la que están enfrentándose con el usuario. No solamente existe el bot donde la persona le escriba, puede existir un bot donde la persona le hable o un bot donde la persona primero tiene que pararse frente a una cámara y lo reconozca. ¿Bien? Todo ello, yo puedo pensar que cuando trabajo un Virtual Legend, aparte de que este también, igual que todos los demás, PES, Power BI, Power Apps y Power Automate, Power Virtual Legend también es una plataforma de bajo código, low code, donde construimos las cosas a través de un canvas o un lienzo de trabajo. No necesitamos líneas de código, pero si necesitamos darle más una capita de complejidad para que sea más analítico, procese, condiciones más avanzadas, al igual que Power Automate y Power Apps, al igual que Power BI, trabajamos con expresiones. Bueno, en Power BI se llama lenguaje de datos, pero en Power Apps y en Power Automate hablamos de expresiones. Las expresiones son fórmulas, matemáticas, lógicas, condicionales o de fecha. En Virtual Legend también viene presente este modelo de trabajo. Luego de todo esto, dice Microsoft, entonces, si usted quiere hacer un agente virtual, al igual que un flujo de trabajo, una aplicación o un tablero, puede construirlo a partir de conectores que ya están precompilados y esos conectores le facilitan que usted integre aplicaciones, información, dispositivos para que ejecuten una acción. Un ejemplo de integrar un dispositivo, yo puedo hacer un flujo de trabajo que con Power Automate hago el flujo de trabajo para que a mi Google Home Mini yo le dicte una instrucción y él me genere o una invitación a Teams o me genere una cancelación de agenda o una acción. Lo mismo puede ser que ese conector sea integrar otro dispositivo que esté homologado dentro de los conectores, cámaras, un device o un device a través de una aplicación. Luego Microsoft dice, si usted necesita que su aplicación, que su flujo de trabajo interprete información de manera inteligente, puede crear un modelo e incluirlo en esa solución que está construyendo. Entonces, yo puedo hacer una aplicación que interprete formularios o puedo hacer un flujo de trabajo que dependiendo del formulario que esté interpretando y dependiendo del sentimiento que analiza de la persona, si es positivo, ejecute una acción y si es negativo, ejecute otra acción. Entonces, yo puedo hacer un, cuando yo construyo un elemento en el AIA Builder, lo integro a un flujo de trabajo que estoy haciendo o una aplicación o en esta casa también, puedo integrarlo a esa gente virtual que estoy trabajando. Luego dice Microsoft, bien, cuando usted ejecuta una aplicación, hace una aplicación para que transe información o un flujo de trabajo para que transe acciones y muchas acciones es para que genere un registro, genere un documento, usted necesita o devuelva un dato, usted necesita guardarlos en modelos lineales como un registro de SharePoint o en estructuras lógicas relacionales como tablas en bases de datos. Usted puede elegir usar sus bases de datos o puede trabajar con el servicio de Common Data Service que son bases de datos para Power Platform. Si usted eligió que entonces todas las respuestas de los formularios que ejecuta la aplicación se guarden en la base de Common Data Service, pues ahora sí, va a ser un informe de Power BI, el Power BI se conectará a Common Data Service y va a analizar los datos y hacer un tablero. Lo mismo si hace un flujo de trabajo donde toda la información la guarde en un SharePoint y una base de datos, pues aquí va a alojarse. Ahora bien, si usted está haciendo un flujo de trabajo para que las personas entreguen una información como una solicitud de crédito o simplemente está entregando una información dependiendo de un menú que usted le parametrice, entonces esa información usted la quiere guardar en algún lado, quiere estructurar esos datos, modelarlos y luego analizarlos. Entonces, los puede guardar en SharePoint como nos lo enseñó Ricardo en la tarde o los puede guardar en Common Data Service y luego generar una analítica con Power BI. Bien. Luego Microsoft nos dice, si usted va a empezar a desarrollar tantas soluciones, puede orquestar todas sus iniciativas con los servicios de Azure DevOps para gerenciar ese proyecto desde una metodología Scrum y también para documentar los cambios, hacer las pruebas, todo el modelo de DevOps se puede utilizar ahorita trabajando para nuestros proyectos de Power Platform, en este caso, nuestros proyectos de un agente virtual que queramos construir. Entonces, todo esto, Microsoft, ¿qué nos está diciendo? después de que usted escoja y elija si se va por una aplicación nativa y que desde ahí sea el front o si quiere que un elemento de internet artificial lo quiera aprovechar para que interprete la información que capture porque a través de lo que el usuario le adjunte, a través de lo que el usuario le diga, a través de lo que el usuario le escriba o a través de lo que la cámara del dispositivo capture, usted puede pensar en hacer una solución que se integre o al flujo de trabajo que construye a la aplicación que genera o en este caso a la gente virtual que quiere construir en Virtual Legend. Uno de los mensajes claves es que Power Automate, Power Apps, todo Power Platform está pensado para todos los usuarios. Virtual Legend también. Bien. Todo lo que ustedes hagan en la gente virtual, ustedes pueden decir, en la gente virtual quiero que esté dentro de Teams, quiero publicarlo en un sitio de SharePoint o en una página web. Lo importante es asaltar que Virtual Legend entonces es una nueva forma además de Visual Studio con los templates de Bot Framework, además de QnA Maker con consumo de Azure, claro está, o que además de ser un bot con Luis que también consume recursos de Azure, yo también puedo hacer un bot con Virtual Legend, solo que este las curvas de implementación son más cortas, los tiempos de entrega son mucho más cortos, por tanto, podemos tener victorias tempranas más rápidas en la organización. Muchas, por ejemplo, con esta situación que está viviendo todo el mundo del aislamiento social, se necesitan acelerar los modelos o los mecanismos de interacción con los clientes, con los proveedores, no tenemos ya una recepción física donde la gente llegue, no tenemos, a todo el mundo se le ha incrementado el volumen de llamadas, de entregas, de pedidos y la gente tiene retrasos en cumplimientos, es decir, esta situación ha afectado los acuerdos de niveles de servicios de muchos procesos y podemos resolverlos con agentes virtuales, por lo que yo les decía, por la inmediatez, por la disponibilidad en temas de horarios, en temas de, y liberar a las personas de tareas repetitivas para que más bien un agente virtual las asuma. virtuales no se vuelve ya un trabajo, una responsabilidad y un reto para el área TI sino un área funcional. Virtuales ya se compone de un lienzo de trabajo que me permite probar el bot, se comprende de un lienzo donde voy a definir cuáles van a ser mis triggers, cuáles van a ser las acciones, es decir, qué va a ejecutar el agente virtual de acuerdo a lo que le escriba o lo que le diga ese usuario. Esa es posibilidad de lo que le puede decir el usuario, con qué le puede salir el usuario desde el saludo, se llaman tópicos. Los tópicos son, es agrupar conversaciones o posibles conversaciones y que a partir de allí él ejecute ciertas acciones. Nuestro bot frango nos ofrece, al igual que todas las de PowerAuto y PowerApps me ofrece un área de pruebas donde yo puedo testear cómo funciona el bot, me genera un canvas a través de una programación por bloques, voy diseñando mi bot, tengo también mi precompilador, tengo mi herramienta para generar analítica, el rendimiento, el performance del flujo del bot y también los resultados, si he elegido que el bot finaliza con una encuesta, yo quiero medir la encuesta, pero también el bot mide, el servicio de analítica me mide las llamadas desatendidas, es decir, las tasas de abandono, muchas veces las personas no interactuamos con el bot en todo el ciclo de vida para el cual está diseñado y abandonamos, abandonamos, colgamos, dejamos el bot y chao. Entonces, esas son las famosas tasas de abandono y necesitamos saber por qué la gente abandona nuestro bot, está más diseñado, está muy complicado, cómo podemos mejorarlo. Y luego tenemos un área de despliegue, claro, esto ha venido mejorando, Microsoft lo está cada vez robusteciendo, nos ofrece más herramientas para la gestión, en este caso de nuestros agentes virtuales. Dentro de los canales de publicación, tenemos también un web service de prueba de Microsoft, si no tenemos un web service propio y nos trae también un área de soporte, además de un área de documentación para el aprendizaje. La analítica, como les comentaba, van a ser desde analizar todo el resumen del rendimiento del bot, cómo evaluar la satisfacción de nuestros clientes, ya sea porque diseñamos que el bot cierra con una encuesta o porque diseñamos que el bot en un momento de su flujo de trabajo, de sus ejecuciones, pase y escale a un agente, este escalamiento de agente, aclaro, es cuando tenemos, además de Virtual Legends como licenciamiento, también tenemos en la organización un Dynamics, en este caso con Customer Service. Entonces, este puede ser un buen escenario de integrar nuestra interacción de la gente virtual. ¿Cómo pueden ustedes arrancar con Virtual Legends? Entonces, la prueba viene por defecto hacia 30 días y lo pueden extender por 30 días más, o sea, van a tener Virtual Legends por 60 días, dos meses para que lo trabajen. Recuerden que si uno, además de necesitar trabajar con Virtual Legends, quiero explorar todo Power Platform, Microsoft ha liberado algo que se llama Power Community. Esto es gratuito y puede ser un usuario que no tenga nada de Office 365 y quiere tener un ambiente de trabajo para desarrollar y ojo, todo lo que desarrollen es en ambiente de pruebas, no en ambiente de producción y desde aquí pueden trabajar y tener AS Builder, Power Apps y Power Automate y esto lo pueden sumar a su, al Virtual Legends que tengan. Si no tienen Office 365, les funciona, pero si tienen un Office 365 y tienen ya Power Apps, Power Automate y van a sumar la prueba de Virtual Legends y quieren tener un ambiente de desarrollo para pruebas, entonces, a un inquilino o tengan existente ya de Office con Power Platform, le pueden sumar otro entorno, otro environment gracias a al Power Apps Community. Bien, listo. En este caso, lo que voy a hacer es integrar mi Power Apps Community al tenant de pruebas que tengo para ustedes. Perdón que te interrumpa, qué buena, qué buen comentario acerca del Power Apps Community. Gracias. Es una de las joyas que muy poca gente conoce de la familia de Power Platform y es creo que la mejor forma de poder usar funcionalidades como Common Data Service y otras que traen que normalmente no tienes acceso. Es una gran oportunidad que provee Microsoft para poder probar este tipo de funcionalidad. Sí, Miguel, gracias. Y es algo también que me gusta evangelizar en todas mis conversaciones porque algunas organizaciones necesitan hacer muchas pruebas de concepto y quizás el ambiente en el que ya tienen sus aplicaciones o sus instrumentos desarrollados pues no se los va a permitir o el diseñamiento que tienen o u otros no tienen ni siquiera Office 365 todavía entonces eso es una muy buena oportunidad para desarrollar capacidades y skills no solamente para la organización sino skills profesionales. Bien. Excel. Ahora intentamos mejor el servicio virtual ella. Creo que todo virtual ella en verlo en un tema de autoservicio mejorar el escenario de autoservicio mejorar los tiempos de atención las tiempos en que entregan respuestas y sobre todo quitar tareas repetitivas y sobrecargas a las personas para que se enfoquen a otro tipo de prioridades. Bien. Voy a utilizar el resto el tiempo que me queda para una explorar la plataforma voy a pasar esto rápido igual estas memorias las tienen disponibles nosotros los speakers se los damos a la organización pero si alguien quiere dirigirme directamente un email les voy a pasar mis datos y desde acá con muchísimo gusto pueden escribir igual al final yo dejo unos recursos como la calculadora de costos de ella builder también para que puedan justificar a sus jefes por qué comprar no voy a hablar de precios hoy quiero tenerlos muy motivados y mañana más bien hablamos de esas emociones que nos genera licenciamiento de Power Platform como acceder a Virtual Legend aquí está el link y desde aquí pueden descargarle el último handbook de licenciamiento además de ir a otra documentación técnica para aprender y desarrollar más capacidades entonces todo este slide se los voy a resumir con la parte práctica y les voy a proyectar mis datos de contacto entonces el link también pueden encontrar como Macbill de Mayra Vadillo Villanizar y mi costo electrónico igual Mayra arroba macbill.com es mi correo personal muy bien vamos entonces a explorar nuestra plataforma entonces primero como desarrollamos un nuevo un ambiente de pruebas para un bot entonces yo le voy a decir aquí a mi botcito que quiero un nuevo bot llamémoslo maratónico él me va a decir en qué environment lo quiero trabajar él va a detectar cuántos entornos tiene la suscripción sobre la cual usted ha lanzado este servicio si no no se va a hacer uno por defecto si ya tenía office 365 con el licenciamiento estándar que trae de poder platform entonces tiene un solo entorno pero si le ha sumado quizás este tiene dynamics entonces tengo el entorno donde está mi dynamics y aparte tengo mi entorno de power platform si yo desplegara un nuevo environment a partir del community plan que le ha agregado tendría tres environment y aquí me saldría se me fue aquí le voy a decirle que lo voy a trabajar en entorno de office 365 y no el de dynamics no me gusta sesgar mucho de que Mayra siempre habla pero para gente que tiene ya dynamics y a veces no es tan fácil llegar a ese licenciamiento porque no podemos tampoco ser invasivos entendiendo que una empresa ya tenga otra solución de CRM o de DRP bien él está creando aquí mi bot mientras podemos explorar los que ya tengo es este es uno que se llama Evita que lo hice para los usuarios de Argentina por Evita Perón entonces cada bot ustedes van a encontrar la página de inicio tras un resumen mi área de test pero quiero enfocarme a dos cosas uno los tópicos son esas bibliotecas o librerías a partir de las cuales usted entrena o da instrucciones a la gente por ejemplo cuando yo le digo bienvenida entonces ese tópico funciona a partir de que le escriban a la gente a Evita le escriban le digan buenas buenos días buenos días en mayúscula minúscula hi hello hello en alemán hola o simplemente hello con cualquiera de estas él va a reaccionar luego yo debo decirle entonces guarde los cambios y le voy a decir que a partir de estas fases que desencadenan la ejecución ella va a responder hola soy Evita qué puedo hacer por ti el día de hoy la siguiente acción que yo le puedo decir a él es quiero que responda con una respuesta quiero enlazarlo con otro tópico es decir que las siguientes ejecuciones las responda según el entrenamiento que tengo en otro tópico voy a mostrarles por ejemplo este que tengo aquí arriba condiciones de pago este yo pudiera decir que entonces se enlace con el de los buenos días o con el de seguimiento además de responderme fecha en que pagan qué deducciones me hacen cuándo pagan yo quiero entonces que me diga cuáles son los procesos de pago bien si yo me voy bueno debo guardar los cambios si yo voy a los procesos de pago ahora quiero decir cómo finaliza entonces yo le puedo decir a él que cuando responda los procesos de pago mira que ya están enlazados con las condiciones de pago entonces yo quiero decir cómo quiero que finalice estos dos ya están enlazados las condiciones con los procesos si yo le digo quién verifica lo puedo decir a él recuerda subir las evidencias como espaldo aquí le tengo entonces un OneDrive compartido y le digo que finalice la conversación pero yo puedo decir que esto no termina acá yo no quiero que finalice de una vez yo quiero que esto lo puedo finalizar de nuevo y le digo quiero que finalice con una encuesta quiero que lo transfiera a un agente pero lo de transferir un agente es porque tengo aquí una integración de Dynamics Customer Service pero algo nuevo también o reciente que no está no ha sido tan frecuentemente difundido es que yo le puedo decir a él que quiero que finalice con otro tópico que muestre un mensaje que muestre otra pregunta si o lo nuevo es que yo quiero que le responda con un flujo de trabajo una un flujo de trabajo señor perdón tengo tengo tres preguntitas por aquí todavía me gustaría tocar aquí a ver Franklin nos pregunta si Virtual Legend se adquiere dentro de la suite de 365 no virtual legend no no es no hace parte de y no se les ha agregado como valor a los clientes que ya tengan o un office 365 o Dynamics no virtual legend debe ser adquirido por el cliente que lo necesite por separado por separado mañana a Franklin lo esperaría me gustaría que me acompañara en la sesión de las 4 de la tarde hora Colombia hablaré de todos los que son los derechos de uso y licenciamiento ok perfecto Mirna tiene una pregunta muy similar el precio de licenciamiento de Virtual Legend voy a responder yo también Mayra nos va a hablar más del licenciamiento el día de mañana no si quiero que hoy duerman tranquilos triste pero cierto y la última es si podemos tener acceso a tu presentación si si claro que si porfa les voy a proyectar nuevamente mi correo me escriben allí y con muchísimo gusto yo siempre en las presentaciones ya tengo la conversión a pdf entonces si me la piden se las mando más rápidamente porque tengo la costumbre que mis ppt siempre pesan mucho porque les diseño muchas imágenes y demás pero si claro que si tiene la presentación además que viene todo documentado vienen paso a paso entonces hay con más tranquilidad pueden ver las cosas que quizás dije muy rápido y que una hora se nos queda muy corto igual siempre lo que busco con mis sesiones es dejar a la gente o inspirada o inquieta pero siempre muy con ganas de más y de probar y de generar quizás responder dudas que tengan porque ya están familiarizados o muchos me han contado luego que hicieron algo y que ya lo tienen en piloto que ya lo sacaron en la empresa y que quedaron contentos con una sesión en la que asistieron muy bien entonces les decía acá voy a regresarme ese es un servicio nuevo yo le puedo decir a él mire quiero que finalice con una conversación con una encuesta normal la encuesta es de satisfacción y a raíz de esto él va a medir la analítica pero también le puedo decir guardemos este acá así y usemos otro para irnos a ese flujo de trabajo o mademo es aquí yo puedo decir miremos qué tópicos tengo en este información de pagos cómo puedo facturar esto yo le voy a decir que quiero que este este tópico recuerde que tópicos entonces es la agrupación de disparadores es decir reaccione despiértese como si fuera la lámpara de aladino despiértese cuando a usted le lleguen estas palabras cuando alguien le escriba estas palabras y a partir de ahí entonces él empieza a ejecutar y las ejecuciones pueden ser entonces entregar una respuesta entregar un mensaje redireccionarlo a otro tópico cerrar con una encuesta o usar un flujo de trabajo yo a este le voy a decir que no quiero redireccionarlo yo puedo editar mi voz como lo estoy haciendo y decirle entonces que quiero que llame una acción estas acciones son nuevas son los famosos flujos de trabajo y esto es una integración con el servicio de power automáticamente entonces recuerden que en todo flujo de trabajo funciona a partir de unos eventos que desencadenen dichas acciones los triggers por tanto se vale afirmar que cuando hablamos de virtual legend también estamos hablando de flujo de trabajo solo que ya no lo llaman flow sino agente virtual pero él no actúa sino hay algo que lo desencadenen y ejecuta las acciones entonces para esta gente virtual yo quiero que la entrada sea entonces quiero que sea un texto es lo que esto es lo que va a llegar del usuario va a hacer una respuesta booleana de sí o no o va a decirme un número entonces yo le puedo decir a él si ya radicó los documentos o un flujo de trabajo que me diga que no le han pagado le voy a decir es que no me han pagado entonces seleccione sí o no yo quiero que según lo que diga el usuario qué es lo que debe cuál es el valor que debe retornar entonces el agente virtual yo quiero que la salida sea entregarle un número entregarle un texto entregarle un sí o no yo puedo decirle que debe devolver entonces un texto y es decir le quiero decir que lo que debe devolver es entonces o un valor de lo que escoge la persona según según lo que seleccione de la entrada del usuario quiero que el texto sea reclamos para pagos lo envíe a otro usuario a otro a otro contacto o darle más contenido dinámico bien bien aquí no me estoy tomando esto la experiencia de trabajar y de vincular un flujo de trabajo a esa gente virtual es la misma lógica que cuando hacemos un flujo de trabajo en Power Automate yo genero unos eventos que desencadenan y le asocio unas acciones a ejecutar y esas acciones pueden ser de validación de condición como todas las acciones que me ofrece Power Automate de condición de control o de guardarse en SharePoint duplique genero documento entonces no voy a profundizar mucho porque ya al salirme hacia Power Automate pero es oiga ya tenemos en Virtual Legends la capacidad de generar unas acciones que desencadenen a partir de las respuestas o la información que me siga ingresando en el chat la persona le voy a decir que no que no necesito otra condición pero quiero mostrarles que todos los pasos son muy familiares a lo que hacemos en un flujo de trabajo tradicional de Power Automate ahora volviendo a nuestro ambiente veamos que después de yo construir la lógica la lógica puede ser entonces respuestas planas lineales que cierra con una encuesta lo puedo redireccionar a un agente pero recordemos que la gente es porque tenemos además aún un dynamics allí integrado en nuestro modelo de plataforma o puedo agregarle flujo de trabajo que evalúe más condiciones hay algo nuevo y es que como estamos dentro del ambiente de poder también podemos trabajar con las entidades las entidades son tablas tablas con campos que yo puedo reutilizar y puedo personalizar esto es algo aquí estamos viendo como un data service disponible en nuestra plataforma de virtual legend vamos a hacer entonces unas pruebas disculpa la interrupción estamos ya a tres minutos va a empezar la siguiente plenaria o keynote de la gente que desee continuar adelante por otro lado está iniciando esta sesión plenaria listo dos minutos me toma o menos y ya cierro listo entonces fíjense que aquí le estoy diciendo hola soy evita que puedo hacer por ti hoy entonces cómo puedo facturar me trae toda la información y estos dos bloques que me está entregando son cada bloquecito corresponde a un tópico recuerden que yo los había conectado y si yo le digo quién verifique cómo puedo facturar él me dice los periodos y quién verifica entonces fíjense que aquí me está diciendo que puedo guardar el archivo en un documento en una carpeta de OneDrive que le puedo mandar un correo electrónico a esta persona me va a abrir mi correo electrónico y le voy a decir que sí entonces aquí estoy evaluando la experiencia con el bot ahora todo esto yo ya puedo decir lo quiero publicarlo publicarlo es en donde lo quiero donde lo quiero ver yo lo puedo ver en un sitio de SharePoint lo quiero publicar en un web service si es un web service entonces yo voy a decir que quiero entonces tener mi frame y publicarlo o simplemente lo quiero trabajar miremos que estos canales tengo disponibles lo quiero conectar a un portal mío a mi Facebook a Mail si quiero trabajarlo con mi web service voy a tomar este frame este código embebido y lo voy a integrar en una página de SharePoint o lo voy a integrar en una página web que ustedes tengan no importa lo importante es que integren el código en un elemento HTML aquí yo ya tenía uno precargado y lo tengo embebido en un sitio de SharePoint entonces solamente lo podrán usar las personas de mi organización o los que tengan acceso a este sitio de SharePoint y aquí tengo toda la información y lo puedo vincular otra forma de trabajar con esto entonces voy a estar la publicación toda la analítica lo manejamos aquí desde Analytics valga la redundancia y voy a ver entonces el resumen del rendimiento de la aplicación las secuestras de satisfacción las sesiones todo lo que toda la data que me genera el bot en producción bien ahora temas de gestión eso también es nuevo entonces ya podemos manejar los canales de publicación los métodos de autenticación y los skills es decir ya podemos entrenar al bot para que tenga unos skills mejorados muy bien esto es un obrebocas de todo lo que uno puede trabajar y hablar de de virtual yo les doy un consejo para despedirme además de agradecerles haber estado estén muy pendientes por favor de redes sociales en LinkedIn sobre todo en julio va a haber una maratón son más de creo que son 10 días es una maratón de Power Platform eso lo están organizando ya hace un mes entonces van a ser creo que son 10 días 10 o 13 días de eventos todos los días van a haber workshops además de sesiones y van a poder aprender de todo en todos los niveles de profundidad básicos intermedios y avanzados o especializados así que los invito a que estén muy pendientes de julio es la maratón de Power Platform pero antes de julio nos llega el 28 de mayo y los espero entonces en mi sesión a las 4 de la tarde hora Colombia para que podamos resolver todas las dudas de los derechos de uso de Power Platform las licencias que trae que puede usar que no que no tiene incluido cuánto me cuestan que puedo probar y que no muchas gracias a todos espero que continúen con el resto de la agenda que está buenísima el día de mañana está mucho mejor excelente de la tarde